En el parador, Julio César, exce largo la nieve, para nosotros serían 3 centímetros. Hacemos algo como para tirar, ya empezamos a jugar. Muchos turistas, muchas familias que han llegado y que buscan acceder lo más cerca posible de la nieve. Durante toda la mañana ha estado congelada la carpeta asfáltica, se ha hecho muy difícil transitar por la ruta. Bueno, se nos va mayo, Eugenia. Llegamos al 31, sanos y salvos. Y hemos discutido mucho respecto de si el mayo era muy frío, más o menos frío. El tema surge sobre todo después que empezamos a tener problemas con el abastecimiento de gas y demás. Que no, que nos sorprendió, que el frío de mayo, pero... Llegó antes. Pero, pero. Bueno, vamos a repasar entonces si fue o no fue uno de los más fríos. Y se podría decir que sí, según el Servicio Meteorológico Nacional, entra en este podio, el 2024, mayo del 2024, entra en este podio de los 5 mayos más fríos que tenemos registrados. registrados. Recordemos que los registros son a partir de 1962. Y este cálculo, ¿cómo se puede saber que un año es más frío que el otro? Que el mes de mayo es más frío que, por ejemplo, el del 2023. Es por los promedios de las temperaturas. Cuando se registra alguna anomalía, bueno, en este caso pasó en este año, se puede decir que entra entre los 5. La temperatura promedio del mes. Claro. En el 2024 sería la quinta registrada en los últimos 50 años. En realidad esto va en orden cronológico. El 2024 está entre los primeros puestos en cuanto a las temperaturas. Por ejemplo, un mes de mayo normal tiene una mínima promedio de 9 grados 3. Este año tan solo llegamos a tener un promedio de 6, 3. Estamos hablando de 3 grados menos comparado con otros más. Con la mínima media normal, sí. Bueno, y vamos a pasar a ver precisamente qué pasó en Córdoba capital. Porque el observatorio de Córdoba nos permite conocer las mínimas de todos los meses de mayo. Y nosotros acá hicimos los últimos 10 años. Desde el 2014 hasta el 2024, ¿cuál fue la temperatura más baja que se registró en el quinto mes de cada uno de estos años? Por ejemplo, en el 2014 tuvimos una mínima como la más baja de 2 grados 5. Después 2015, 2016 tuvimos algunos graditos más. 2017 que tuvimos un grado 6 y así vamos bajando otros años. O sea, el más bajo es 2022. 2022, sí. Y después seguimos ahora en el 2024. Pero yo estoy pensando en esta diferencia y que decían que, por ejemplo, en el consumo del gas se había consumido este año el doble que el año pasado en el mes de mayo. Pero claro, mirá, si la temperatura mínima de 2023 es de 7 grados y habíamos pasado 0,4. Sí, sí, sí. La verdad que se siente muchísimo. Y otro dato a tener en cuenta que, por ejemplo, estos días donde registramos acá en el 2024 una mínima de 0,6, 0,4 como fue el 28 de mayo, la máxima no superó los 8 grados. Entonces teníamos muy poca amplitud térmica. Y nos vamos más lejos en el tiempo. ¿Cuál fue el mayo más frío registrado por el Servicio Meteorológico Nacional? Un día como hoy, un 31 de mayo, pero de 1988, Córdoba Capital registró 4 grados bajo 0, 4, 3. Esa fue la temperatura récord que te permite conocer el Servicio Meteorológico. En estos últimos 10 años no hemos llegado a tener temperaturas tan bajas, pero bueno, hizo frío. Hizo mucho frío. Se sintió, como decíamos, más que todo por esta poca amplitud térmica que tuvimos en los últimos días, principalmente la semana pasada. Esta ola polar que llegó durante este mes de mayo fue a partir del 10 de mayo. Pero se acuerdan que la semana pasada estábamos, lo veíamos en imágenes, en las altas cumbres, con esta ola polar que se sintió un poquito más. Y del pasado nos vamos hacia el futuro, futuro cercano. ¿Qué va a pasar en junio, julio y agosto? Este pronóstico trimestral que nos da también el Servicio Meteorológico Nacional, nos dice que, por ejemplo, la parte central del país, las temperaturas pueden ser normales, pero también existe la posibilidad de que las temperaturas se encuentren por abajo de lo normal para esta época del año. Estoy viendo acá, normal sería el gris. El gris, sí. Córdoba tiene un grisecito ahí nomás, en la zona de... Hacia el noroeste. Sí, del oeste, la zona de Vida Dolores, por ahí. Y el resto estaría un poquito más abajo de lo normal. Claro, inferior a lo normal y ya ni hablar la zona de la Patagonia Argentina, donde ya van a tener temperaturas muy por abajo de lo normal para este trimestre que tenemos por delante. Pero nosotros dijimos, este mayo fue frío. Veíamos que en los últimos 10 años también tuvimos algunos momentos muy fríos en la provincia de Córdoba y nos pusimos a ver el archivo. Cómo los cordobeses allá por el año 1989, por ejemplo, en el año 2000, vivían el frío en mayo. ¿Hubo mayos más fríos? No sé, porque yo en esa época todavía no viví. No estabas, no estabas. A ver, vamos a ver. El frío cargó con sus embates sobre una ciudad cuyos habitantes debieron sacarle las polillas a sus guardados abrigos. Y las imágenes se suceden, mientras se adivinan los suspiros aspirados hacia adentro con leve silbido entre los dientes. Allí van los hombres cansinos con muchos inviernos encima. O la juventud, vital y sonriente. Esta mañana, en cada rincón de la ciudad, se escuchaba la misma pregunta. ¿Por qué hace tanto frío? Te cuento que la mínima es normal. Lo que no es normal es que la máxima siga siendo 8. La máxima de esta altura del año es alrededor de los 19, 20 grados. Y tendría que haber hecho 8 de mínima y 20 de máxima. Eso sería lo normal. Pero como se mantuvo durante todo el día, por eso nos hemos muerto de frío allá. Nada, ni un mate, nada, nada calentito. No, nada. Una ginebra más bien. Ah, una ginebrita ahí. Esto puede ayudar entonces para paliar el frío, ¿no? Eso. ¿Se le va a ir un poquito a ver la nieve? No, no se puede. Seguridad. Simplemente estábamos libres y queríamos ir a ver la nieve. Cargaste a los chicos a ver un poco de blanco. Exacto. ¿Te encontrás con que estás cerrado ahora? Exactamente. Vamos a ver si se puede ir por el lado del río Ceballo o... Dicen que por allá también está nevando. Y sí, que hizo frío desde temprano, nadie tiene dudas. Pero los vecinos no supieron explicar qué era esa llovizna blanca que cayó esta mañana en varios barrios de Córdoba. Agua nieve. Agua nieve. Agua nieve. No es nevada, nevada. ¿Pero primero ven el argüello para nevar? No, no. Años, años. Cae, se ven las gotas de nieve cuando cae, bastante frías. Sí, está nevando. Está muy llena por ti los guantes. Sí. ¿Qué es lo que veías? En la parte de los guantes cuando cae. Cuando cogí los guantes así caían copitos. Sí, hermosa, hermosa la nieve, preciosa, preciosa, sí. Esa que es linda, eh. ¿Nieve realmente? Sí, eso parece. No lluvia. No. Apenas. Es lluvia, sí, nada más. Es lluvia, es agua nieve, ¿qué es para vos? Agua nieve. ¿Segura? Sí, eso es bueno. Bueno, a ver, haciéndolo el papel de Estalio, escuchamos a René Baco, que fallecido hace poquito. Carlos Scholles, el gran periodista en meteorología que tuvo Córdoba y uno de los más importantes de la Argentina. Y durante prácticamente toda su carrera acá, en España, no toda, pero también estuvo en el 10, pero bueno, buena parte de su carrera la hizo acá. Cada consulta y una él. Sí, sí, no, no, todo el mundo. Y además en la calle era muy popular preguntarle a Scholles, decirle Scholles, che, Scholles, era Scholles, era referido en todos lados. Pero yo llevo esta, saco esta conclusión. Empezamos en qué año, era 1989, la primera. Mira, te das cuenta que las discusiones, que el mes frío, el mes frío, todos los años se dan. Por ahí tenés un gradito más, un gradito más. Siempre hablamos de que el mes más frío, de que esto que el otro, de que... Más o menos, está bien, diste unas temperaturas interesantes para analizarlo de la perspectiva histórica, pero es la misma discusión de siempre. Es más, podríamos poner los noticieros de hace tiempo y serían... Y es lo mismo, decimos. Y serían parecidos. Bueno, hay que tener en cuenta que la duda también está si el otoño se acortó, si el invierno va a ser un poco más largo. Así que hablamos con un meteorólogo para que nos cuente un poquito más. Este es el mayo más frío que hemos tenido. Ya lo venía viendo desde antes, que llegara a finales de mayo, donde la anomalía térmica ya estábamos hablando de cuatro grados abajo de lo normal. Dos grados, dos grados y medio es bastante. Cuatro grados es intenso, digamos. Y los registros, después que pude ver eso y publicar algo, los registros del Servicio Meteorológico Nacional, habla también de que desde 1961, que se mide todo esto, no tuvimos un mayo tan frío o con anomalías negativas. Lo que estamos viendo son los extremos. Entonces, tenemos olas de calor más intensas e inclusive con mayor frecuencia, como tuvimos en el 2022, donde tuvimos aproximadamente ocho olas de calor. Después tuvimos el verano pasado, donde no tuvimos tanto tema de olas de calor, pero sí tuvimos dos picos muy marcados de calor sin lluvia. Después, por ejemplo, ahora en mayo, tenemos un frío extremo, digamos, que normalmente no lo teníamos, ¿no? Y si lo trasladamos a precipitaciones, estamos viendo que en muchos sectores del mundo las precipitaciones son arriba de lo normal. Y si lo trasladamos a las sequías, las sequías son por ahí más extremas de lo normal, tenemos que empezar a entender que estas cosas son las que nos pasaron, nos pasan y nos seguirán pasando. Todo lo que hace al extremo es lo que tenemos que empezar a saber convivir con eso, ¿no? Muy bien.